¿Cuál es el resultado? Nosotros lo que hicimos, he trabajado con un modelo matemático para simular esto, son las herramientas que se usan para hacer estas predicciones, no habría forma de realizar estas predicciones, que son ampliamente usadas, además hace unos cuantos años, se han usado ampliamente en todo lo que ha sido la modelación del Plan de Saneamiento Urbano 4, del Proyecto Ciudad de la Costa, etc. Lo que indica es que esos 3 grados de menos se obtienen los 22 metros de la descarga. O sea, estamos cumpliendo ampliamente con la norma de la Corporación Financiera Internacional. O sea, se descarta totalmente la posibilidad de afectación a playas a la aviota. ¿Por qué? Porque es algo muy, muy, muy localizado. Bueno, ahora lo mismo con la descarga de agua fría. Es una descarga que se... el agua, el agua caliente, perdón, es... A los efectos de hacer enfriamiento de motores, se va a descargar agua caliente. Se va a descargar un caudal muy inferior, de 1250 metros cúbicos, y esa descarga va a estar en el orden de los 30 grados Celsius. Entonces, acá sí tenemos norma nacional, y lo que la norma nacional dice es que el vertido, o sea, el chorro de descarga, no puede estar a más de 30 grados, que se va a cumplir, y que no se puede elevar la temperatura del río a más de 2 grados Celsius. Nuevamente, con ejercicios de modelación, lo que pudimos determinar es que se obtiene un incremento de 1 grado Celsius a los 20 metros de la descarga. Nuevamente, la misma conclusión, esto es una afectación específicamente local. Otro de los impactos era el que mencionaba hoy, que es la acumulación con el Plan de Saneamiento Urbano 4, cuál es el impacto de la escollera sobre el egisario. Entonces, bueno, la escollera naturalmente impone unas nuevas condiciones de circulación. La partícula que antes seguía de largo, ahora se encuentra con una muralla y se veía. Nuevamente, con ejercicios de modelación, lo que pudimos determinar, y ahora lo vamos a ver en una imagen a continuación, es que la obra de la determinada de las indicadoras va a terminar teniendo un impacto positivo respecto de lo que es la descarga del egisario. ¿Por qué? Porque aleja el vertido del egisario.